Bienvenidos al mundo de los Federicos Debido a que estábamos en stream hace rato Algunas personas me dijeron Federico, ¿ya viste el nuevo video de Summoners War? Es mucho escándalo que comience la intro Bueno, como les dije hace rato, ya vimos el video Pero lo hicimos con ustedes en stream Ahora voy a tener que volver a analizarlo Para ver si encontramos algo específico O quizás algo que no notamos Así que empecemos de una vez con este análisis Veamos, acá tenemos un fondo de la luna en un bosque Árboles que se mueven con el viento A ver, acá, hacemos una pausa rápida Para ver si logramos observar o apreciar algo interesante Mejor pongo el mouse para señalar Acá en esta parte pues vemos que es una especie de río, ¿no? Es un río en sí Acá hay piedras, árboles que crecen en el agua Más piedras Y por aquí, si no me equivoco Aparece algo A ver Correcto, pero lo que me parece curioso ¿No? Si te fijas bien Si se supone que es un río ¿Cómo es que este infeliz? Pasa a través del agua así de fácil A menos que sea simplemente pues un riachuelo Que no tiene mucha profundidad Bueno, creo que no importa mucho Pero pues por lo que se puede apreciar Quizás es un zorro Es un lobo Es un... No sé, pues un gato salvaje O quizás sea el tan temido Júpacabras Pero bueno, vamos a seguir dándole al video Para ver qué más encontramos El zorro Bueno, este animal Cruza este riachuelo Y aquí de la nada pues nos asusta este señor Que tiene una apariencia de... No sé, pues Ojos que le salen luces de los... Esta parte de acá Acá notamos una nariz Dos colmillos No sé si esta parte de acá No sé si ustedes lo pueden apreciar Son labios, ¿verdad? Acá está su labio Acá está su... Bueno, su labio superior e inferior Su nariz, sus ojos No sé si esto es un humano Un humanoide Un lobo Un tigre No lo sé Hasta creo que me dijeron una quimera Pero bueno A ver, acá en el fondo no hay nada más, ¿verdad? Solamente hay... Bueno, pues un bosque Una piedra Árboles El símbolo de contuaz Y nada más A ver Chequemos Mira, pero... Ah, cierto, cierto, cierto ¿Por qué? Porque acá aparece como una especie de halo rectangular, ¿verdad? A ver, no sé si estoy loco Aquí Si se fijan Cuando esta cosa se mueve Se mueve todo, ¿verdad? Si ustedes lo notan acá Atrás Bueno, encima de esta luna Acá hay una especie de rectángulo O una tabla, algo así Que se mueve a la vez que se mueve la cara A ver Una vez más Ya ves La tabla o esa luz También se mueve con esa cara Y finalmente acá, pues El mensaje de coming soon O sea que vienen pronto Y aquí tenemos esta imagen final No sé, por alguna razón Pues me recuerda a una especie de anime de samuráis O algo así Puesto que aquí en la primera Bueno, en la imagen de la izquierda Tenemos a un tipo Asumo que es un hombre Porque, bueno, pues Tiene el porte de un ser masculino Aquí, como lo dije en el stream Parece una lanza No parece tanto una espada Porque hasta acá termina su lanza Así que no creo que sea una katana O algo así Acá asumo que tendrá, pues Una especie de abrigo de piel O algo así Porque tiene bastantes, pues ¿No? Cosas que separan por ahí Esta es su rodilla, supongo Y acá está, pues, su zapato Así que asumo que es un hombre Porque, pues Si tiene ropa Supongo que es así Acá está su otra rodilla Que no se logra bien Por esta parte de acá No se aprecia bien El logo de Sumo Newar Acá asumo que esta es la luna O bueno, no sé que son estas cosas El fondo simplemente rojo Burbujas Y bueno, nada más Ahora tenemos en esta Parte de la derecha La gente piensa que, pues Parece ser un monstruo De tipo femenino Por lo que se ve No sé Esta cosa, no sé Si es como una gorra Y acá, pues Tiene una especie de atuendo Que se le sale, ¿verdad? Como lo dije en el stream No sé por qué me recordó Esa Esa forma así Al peinado de lluvia De Fairy Tail No sé si lo Reconoces Pero la parte que más me intrigó Es esta de acá Bueno, estas dos cosas Que parece, no sé Una especie de cinturón japonés O algo así Pues no sé Si encuentro la imagen Lo voy a colocar Si no, no Pero es lo único que Pienso Es un cinturón Que pues tiene un tremendo moño O algo así No creo que sean armas En realidad Esto debe ser pues Como su falda Su vestido Su traje Su túnica Algo así Acá no se aprecia mucho Este debe ser pues Bueno Donde recaen sus pies Y nada más Ah mira Acá no sé si estoy loco yo Parece como una especie De abanico O no sé Los rayos de una bicicleta O no sé Si no Porque acá hay como Rayo, rayo, rayo Y pues una especie de Figura como especie lunar No sé Parece un abanico Mezclado como una Rueda de una bicicleta Y finalmente Porque ya no puedo apreciar Nada más En esta imagen de sombras Aquí Esto también No sé si ustedes Se fijaron En el stream También lo dijimos Parece como una especie De duende Porque pues a comparación De esta sombra ¿Verdad? Tú te fijas claramente Que este señor pues Es gigantón Bueno De una forma normal Y esta señora Por lo que Supongo Tiene pues El mismo tamaño Son dos personas ¿No? Quizás hombre y mujer Pero esta cosa de acá ¿Qué diablos es? Parece un ente Un duende Lo primero que pensé Porque cuando vi esta parte No sé Ustedes también Quizás lo pensaron Parece la cabeza De Majibu ¿Verdad? No sé La parte cuando O sea su collab Cuando se hace larga Acá no sé Si esto es un Un cuerno ¿Verdad? Porque acá le faltaría Otro Quizás está de otro perfil Porque O quizás Si está viendo para allá Quizás este sea Su cuerno de la derecha Y su cuerno de la izquierda Pues se está para el otro lado ¿No? Supongo Acá pues debe estar su cabeza Lo que sí me causa Un tanto de extrañeza Es su cuerpo Porque no tiene mucha forma Humana Esto debe ser Sus hombros ¿Verdad? Sí pues Sus hombritos Acá este parece Como si fuese su brazo ¿No? Aunque parece un brazo pequeño Pero Ahora que la aprecio Parece un brazo musculoso ¿No? Este parece su hombro Acá está su músculo Su Su bíceps Acá también por supuesto ¿No? Por lo que veo pues En este caso El bíceps de la izquierda Es más grande Que el derecho Bueno Es lo que se aprecia Asumo que el tipo este Es zurdo Si es que sabes a lo que me refiero Y bueno Muy aparte de sus músculos Si es que son brazos Acá pues Recae su pierna ¿No? Porque acá parece que Fue ese pues Una piernita Acá también otra Que la nube esta La está tapando Y Nada más ¿No? Es lo que se aprecia Acá bueno Su cola termina Como una especie De pues flequillo Algo así Pero es lo que puedo Observar Si Me parece que eso es todo ¿Ves por acá? No hay nada más No hay otras sombras Que destacar Y nada más Ahí se acaba Lo que es el video ¿No? Comenzón Y listo Entonces Acá ya que Termina el video Mira Ahora que la pauso Si parece que Fue ese ¿No? Una cabeza Con los dos ojos Así Parece Digo yo Bueno Simplemente pues Eran las cosas Que están flotando Quizás son pétalos O algo por el estilo Pero esta criatura Es la que más Me causa extrañeza Esto dos Parecen normalitos Pero este O no sé Simplemente si Será el fondo O realmente Es un alfai De tipo enano Bueno Federicos Eso sería todo Dime tú Si pudiste Observar algo Encontraste Algún otro tipo De detalle En cuestión Este tipo Del zorrito Que caminaba Esa Como que ¿No? Cabeza que flotaba Porque asumo Que la cabeza Pues le pertenecerá A él ¿No? No creo que sea A él o sí No lo sé Al final de cuentas Cuando saldrá el parche Pues no tengo Ni perra idea Como te dije Déjame en los comentarios Que es lo que tú Pudiste apreciar Y quizás yo No lo pude observar Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto Salúdame A tus monstruos Misteriosos ¿Y si no? Pues váyanse al carajo Yo me voy A mí A mí A mí